¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Ya el lunes 20 de agosto del año dos mil dieciocho pasó y iniciaron más de veinticinco millones de estudiantes en la escuela en la Ciudad de México, en Chiapas y en Oaxaca, muchos estudiantes empiezan la escuela en condiciones no muy adecuadas porque pues los daños ocasionados en muchas escuelas por los sismos, pues nada, nada que los arreglaron, mucha corrupción y ojalá realmente ahora sí, pues no solo se corrija esta situación, me refiero a la infraestructura física de las escuelas, sino también a los responsables, ¿dónde estuvieron los fondos que se recaudaron? Por ejemplo, los fondos de desastre, los catorce mil millones de pesos que se han recaudado ahí en la Ciudad de México, aquí en Chiapas, en Oaxaca, ¿dónde está ese dinero de reconstrucción? Que no, no puede ser que muchos niños empiecen su nuevo ciclo escolar bajo estas condiciones. Al resto, pues ojalá que les vaya bien y a los que no han podido iniciarlo bien, también que les mejoren las condiciones y que no nada más sean motivo, pues, estar ahí haciendo un discurso tras otro. Y hablando de niños, vamos a iniciar el programa de hoy hablando de la pederasta clerical. Nuevas historias de horror que, pues, tenemos desafortunadamente que estar escuchando, que estar sabiendo, bueno, qué bueno que lo sabemos para que no se repiten estas cosas, para que presionemos que no haya más esto, que no haya más impunidad en cualquier ámbito, sea clerical, sea civil, donde sea. A inicios de la semana pasada se dio a conocer una investigación que se llevó a cabo durante varios años por el gran jurado de Pensilvania. Esta investigación fue sobre abusos sexuales cometidos por curas católicos contra niñas, niños y adolescentes. Y fíjense ustedes lo terrible, solo en el estado de Pensilvania, ¿sí? Durante los pasados 70 años, más de 300 sacerdotes abusaron al menos de mil niños, niñas y adolescentes, y muy probablemente la cantidad, pues, de estos niños, niñas, adolescentes, puede ser muchísimo mayor, dado que, pues, ya sabemos que no todas las víctimas se atreven a denunciar por una serie de cuestiones, o bien, los archivos correspondientes se perdieron, o muchos de ellos también ya prescribieron. Este informe describe miles de abusos y excesos cometidos contra niños que estaban a cargo de estos sacerdotes. Esta investigación la encabezó el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, y es una de las más grandes, y vamos a decir, pues, no sé si llamarlo salvaje, crudas, como lo han descrito otros analistas, que se han hecho sobre pederastia criminal en Estados Unidos, y quizá una de las mayores a nivel mundial. En esa investigación se revisaron documentos internos de la iglesia católica que van desde mil novecientos cuarenta y siete, solo en seis diócesis católicas, diócesis católicas que revelan precisamente el comportamiento sistemático de negar y encubrir los casos de pederastia por parte de la jerarquía católica. Algunas de las víctimas y de los victimarios, por supuesto, ya ya murieron. Además de ello, muchos casos tendrán consecuencias legales, ya no tendrán consecuencias legales, perdón, por la gran cantidad de tiempo que crecía que ya pasó. Pero la magnitud de la suma de atrocidades cometidas por los curas pederastas parece ser prácticamente mundial. Este sábado la jornada le dedicó su editorial y pues ahí señalan que virtualmente no existe una diócesis a escala mundial en la cual sus ministros de culto no hayan cometido actos atroces contra los integrantes más vulnerables de la sociedad, es decir, los niños. Solo en Estados Unidos, la organización no gubernamental Bishop Accountability, que sería pues esta es la rendición de cuentas de los obispos, tiene registros de que hasta diez mil sacerdotes católicos han sido denunciados por acoso sexual, diez mil sacerdotes católicos. Y qué decir, por ejemplo, de los escándalos en Irlanda, en Alemania, en Bélgica, en Chile recientemente que estuvo ahí el Papa, y en el propio Estados Unidos, aquí podríamos estar, por ejemplo, Boston, Arizona y Wisconsin. En México, desafortunadamente, este problema también ha estado presente. Hay muchos casos denunciados de curas pederastas. Varios ejemplos, nos parece que el más emblemático es el de Marcial Maciel, que por cierto, murió impune por la protección que le brindó el Episcopado Mexicano por el Vaticano, y también, hay que decirlo, por líderes políticos y líderes empresariales. La conducta de Marcial Maciel la empezaron a denunciar desde la década de los cincuenta del siglo pasado, y la Iglesia solamente reconoció, ojo, reconoció dicha conducta hasta mayo del año dos mil diez. En el caso que nos atañe ahora de Pensilvania, un día después de darse a conocer precisamente los resultados de esta investigación, el arzobispo emérito de Jalapa, ya ni decimos su nombre, descalificó a quienes denuncian los abusos sexuales. Dijo, les debería dar vergüenza, hombre, los que están denunciando este tipo de cosas tienen la cola muy larga. Entonces, a la insistencia de los reporteros, dijo, ¿saben qué? Y ahí muere, vengo de, a ver cosas muy agradables, mejor hablemos de temas bonitos. Imagínense qué cinismo y qué descaro de este señor. Aquí en México les decía varios libros, artículos, bueno, por ejemplo, ahí está el de Aristegui, ¿no? Notas periodísticas. Hay quien habla de que, pues, en algún momento esto le costó a Aristegui en su momento estar en la televisión. ¿Se acuerdan ustedes que tiene un programa que se llamaba Círculo Rojo, me parece? Sí, que lo llevaba con Javier Solórzano. Parece ser que cuando destapó las cosas de Marcela Maciel, esto también le costó la televisión a ella. Bueno, pues aquí podríamos ver también, por ejemplo, los trabajos de Lidia Cacho, ¿no? Está, insisto, el de Aristegui, este libro que acabamos de ver sobre la pantalla, pero también el de José Barba, Alberto Atié y Fernando González, la voluntad de no saber, todos los artículos que han aparecido en la revista Proceso, en libros también de Alberto Barranco, y bueno, muchas, muchas denuncias, por ejemplo, también de cubrimiento del del, iba a decir, cabernal, perdón, del cardenal Norberto Rivera, y qué decir de los curas pederastas, por lo menos por si hay algunos estados, Oaxaca, San Luis Potosí, y el Estado de México. Y tanto en nuestro país, como en otros lugares del mundo, un denominador común es precisamente el encubrimiento sistemático. La iglesia conoce del caso, encubre a los pederastas, y simple y sencillamente los cambian de sitio, con los que, pues las conductas pederastas que tienen aquí, pues ahora las vienen cometiendo allá, es decir, sigue exactamente igual. La protección de la institución que hace la iglesia sobre los pederastas, y la segunda violación que se hace, por ejemplo, en otra serie de instancias judiciales a las víctimas, podríamos llamarlo, pues, un acto criminal, un acto desastroso, que no tendría por qué estar ocurriendo. Y esto fue particularmente evidente en el pontificado, de que igual, pues a lo mejor me voy a ganar muchos que me odien aquí, el pontificado de Juan Pablo II, el papa mediático que se ganó a México, pues cuando decía México siempre fiel, y toda esta serie de cosas, ¿no? Sabemos que este papa, Juan Pablo II, tuvo mucha, mucha injerencia en términos políticos, y en otras cosas, no solo, digamos, era un pastor de la iglesia, sino también en otras partes, desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista político. Ahora está el papa Francisco, ¿no? Y el papa Francisco se equivocó recientemente, y de una manera terrible en Chile, el ignorar a las víctimas, y el pueblo chileno se lo reclamó, y tuvo que recular, y tuvo que ofrecerles disculpas. Ahora, nos preguntamos, ¿qué hará la iglesia ante esta nueva información? ¿Cambiará para seguir igual? ¿O realmente se transformará, digamos, de manera radical? Pero no solo la iglesia debe hacer algo en este sentido. También el estado, es decir, las instancias judiciales, el ejecutivo, el legislativo, están obligados a proteger a nuestra población, a nuestros niños, a nuestros menores de edad, cosa que tampoco en este tipo de agravios han hecho algo. No debe de importar si el delincuente es un sacerdote, es un cura, es un pastor, o de cualquier autoridad, de cualquier tipo de iglesia, sea la que sea, más tratándose de niñas, niños y adolescentes. Es inaceptable que se les dañe física, sexual y emocionalmente. En términos jurídicos, también valerá la pena, o por un lado, alargar los plazos de prescripción de este tipo de delitos, o bien, pues hacer que no prescriban. Aquí tendría que darse también más garantía y protección psicoemocional para que las personas que lleguen a denunciar este tipo de actos reciban todo el apoyo que lo merecen. También habría que endurecer las penas contra este tipo de actos, que pues si hasta ahora suceden, es justamente por la protección que se les da, pues prácticamente en todos los ámbitos. Y aquí hablo, como comentábamos, desde el judicial, la iglesia, aquí no sólo es a nivel del Vaticano, sino también local, y también hay que decirlo por parte de un sector de la sociedad. No basta que el Papa Francisco condene y exprese vergüenza y dolor, que diga que es un crimen, que es un fracaso de la iglesia por, digamos, por no haber podido prevenir abusos contra los niños, ni que la iglesia no optó a tiempo reconociendo la magnitud del daño. No basta solamente eso. En su momento, el Papa Benedicto XVI, en una carta pastoral para los cristianos de Irlanda, calificó a la pederacia clivical también como traiciones, como actos criminales y pecaminosos, y llamó a realizar acciones urgentes para contrarrestar aquello que ha tenido consecuencias tan trágicas para la vida de las víctimas y sus familias. Aquí, como bien decía este Papa, los responsables deben responder no sólo ante Dios, sino también y sobre todo ante los tribunales. No obstante, de acuerdo a diversas investigaciones realizadas, él también, el Papa Benedicto XVI fue uno de los encubridores de Marcial Maciel. Y también, aquí habrá que decir, desgraciadamente, las autoridades de las iglesias de México, de Chile, de Irlanda, de Estados Unidos, Alemania, de cuántos países no lo están encubriendo y están promoviendo que siga habiendo este tipo de actos abusando no sólo de los niños, sino también de la fe de las personas. Por eso, me parece, la Iglesia Católica ha perdido gran cantidad de actos. Ojalá no se quede en el discurso y se pase a los hechos. ¿No cree usted así? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Esto es Mirada Crítica aquí en rompeviento.tv. Vamos a hablar en este bloque sobre Enrique Peñenito y sus cifras de empleo y contrastar un poco las inequidades sobre los salarios en México, las inquietudes que hay al respecto. En varios promocionales y discursos efectuados recientemente por Enrique Peñenito en Chiapas y en otros eventos, pues va presumiendo de la gran cantidad de empleos que se generaron durante su sexenio, que casi ha cumplido todos los compromisos que se fijó al inicio del mismo, etcétera. Sí, a lo mejor puede ser que sea cierto esto de los empleos. Lo que no nos dice el señor Enrique Peñenito es lo relativo a la calidad de estos empleos. Por ejemplo, Galván Ochoa en unas columnas de la semana pasada menciona que, pues de acuerdo a un estudio que realizó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, este lo hizo más o menos entre 2015 y 2018, digamos el periodo de análisis, los trabajadores que ganan un salario mínimo, es decir, lo menos que supuestamente puede ganar una persona, aumentaron prácticamente el 30%, pero los que ganan cinco o más salarios mínimos bajaron 33%. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que los empleos que se están generando en México sean de precaria calidad, tanto en cuestiones de seguridad social como, por supuesto, en el nivel de ingresos. Según José Antonio Montero, que es el director de estudios hacendarios de este centro de estudio que les estaba yo comentando, el centro de estudios de las finanzas públicas, los salarios de los puestos de trabajo que se han venido creando, se ubican entre uno y dos salarios mínimos, es decir, estamos hablando de gente que gana, en el mejor de los casos, tres mil, tres mil doscientos pesos mensuales, vamos a poner tres mil quinientos para una familia. Quizá ahora que el senador Ernesto Cordero ya dijo que se va a desligar de la política y que se va a dedicar a la vida privada, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, él puede darnos consultorías y asesorarnos para ver cómo podemos vivir con seis mil pesos mensuales, pues, para pagar la casa, el auto, la escuela de los hijos, y a lo mejor también, pues, uno que otro viajecito al extranjero. Se acuerdan que Ernesto Cordero, pues, fue el secretario de Hacienda, ya con Felipe Calderón, y que prácticamente, pues, también sostenía, como otro secretario de Hacienda, que la pobreza en México es un mito, y que con seis mil pesos, pues, vivíamos súper bien. Pues, no, no para nada, ¿eh? Para nada. Bueno, podríamos ir hablando o continuando con las cifras estas, que de los cincuenta y tres millones que conforman la población ocupada, es decir, los que tienen la oportunidad de trabajar solo alrededor de veinte millones, es decir, quedaríamos con treinta y tres millones fuera, que de treinta y tres millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud y tampoco a seguridad social. Y también habría que, si desglosamos nosotros el desempleo por franjas poblacionales, veríamos que los más afectados son los jóvenes y los adultos mayores. En los jóvenes ya se sabe la falta de experiencia que siempre piden, y en los adultos mayores porque nos hacen el rollo de que ya no sirven para nada, y bueno, habría que espantarnos de tenerlos ahí trabajando, pues, en los supermercados ahí, este, haciéndonos las bolsas del súper cuando vamos ahí, que por cierto, no reciben salario alguno y no tienen seguridad social alguna. Y hablando de adultos mayores, por ejemplo, ahora que estamos contrastando a Cordero y que podríamos contrastarlo, por ejemplo, con José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, que ahora es el director general de la OCDE, que este por seis años se jubiló, vayan ustedes a saber con qué salario, imagínenselo. Por cierto, traemos a colación que José Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que cumplió ochenta y tres años, renunció recientemente a su puesto de senador. Él acabó su presidencia, fue nombrado senador hace tres años, de dos mil quince, y mandó una carta muy interesante a la presidenta de la Cámara, a la Cámara Alta ya en Uruguay, por cierto, su esposa Lucía Topolansky, en donde él menciona que ya está cansado, pero que mientras su mente funcione, no puede renunciar a la solidaridad y la lucha de clases. Por cierto, también Mojica renunció al derecho de recibir una pensión. Imagínense, igual que el expresidente Fox, creo que renunció a su pensión Fox, ¿no? O me equivoco, a lo mejor Fox es el que estaba peleando para que no le quitaran su pensión, igual que Calderón renunció a su pensión, pero no ha renunciado a otra serie de privilegios. Y bueno, pues ahí está, por ejemplo, las viudas de los expresidentes. Bueno, el paquetote grandote que sigue pagando México, esperemos que ya por poco tiempo y la gran vida que le da, por supuesto, el erario justamente a estos expresidentes. Y pasando a la cuestión de las incertidumbres, me llamó mucha atención varios columnistas que empiezan a hacer cuentas de dónde sale tanto dinero de lo que está proponiendo el nuevo gobierno y de dónde le va a alcanzar. Y uno de esos, digamos, una de las partes donde se piensa hacer recortes para tenerlo, digamos, más disponible en otra serie de eventos o de actividades sociales, es justamente el recorte de salarios, sobre todo en los mandos superiores gubernamentales, por el anuncio de la reducción de sus salarios. Ya ven que López Obrador dijo que nadie iba a ganar por arriba de él, y él se puso un tablador de 105 mil pesos mensuales, si no me falla la memoria. Entonces, pues obviamente los que ganan arriba de esto, pues ministros que ganan alrededor de 300 mil, directores generales que ganan 600 mil, subsecretarios que ganan, pues no sé, bueno, la misma, por ejemplo, el Garcense Cordero que tiene una pensión de 238 mil pesos mensuales, ¿cómo le estarán, qué estarán pensando, qué estarán diciendo, no? También, por ejemplo, aquí Martí Batres ya propuso que la dieta de los senadores baje de 300 mil a 90 mil pesos mensuales. Dice Martí Batres que eso significaría un ahorro de 2 mil millones de pesos anuales, lo que equivale, fíjense ustedes, al 41% del presupuesto de la Cámara de Senadores, que es de alrededor de 4 mil 900 millones de pesos. ¿De qué nos sirven los senadores con estas cantidades de dinero? Bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, Martí Batres también propone reducir el número de asesores en la Cámara de Senadores. Actualmente, para 128 senadores, hay más de 2 mil asesores contratados por honorarios, algunos de los cuales ganan alrededor de 100 mil pesos mensuales. Y también, digamos, ya no dejando a la Cámara de Senadores, sino a otro tipo de funcionarios, me refiero a los de alto nivel aquí en el país, y alto nivel, lo digo con todo respeto, es, digamos, de los que tienen en el escalafón, digamos, de salarial, ¿no? Bueno, pues ahí también empieza a producir mucho nerviosismo, y bueno, supongo que hasta angustia en la alta burocracia, que más o menos estará constituida por alrededor de 35 mil personas aquí en el país. Se les va a reducir realmente el salario al 50%. Aquí, fíjense, ahora traigo a colación a Riva Palacio, que en una de sus columnas de la semana pasada habla de los cacahuates de López Obrador. Y hace alusión precisamente a que López Obrador trae el machete para el recorte de salarios, cuando según en su opinión, debería de traer un bisturí. Y lo citamos sexualmente, dice Riva Palacio, si López Obrador no cambia el machete por el bisturí, su promesa de campaña se convertirá en una medida que por las mejores razones tendrá las peores consecuencias para él, para su gobierno y para quienes hoy celebran el ajuste de cuentas salariales. ¿Por qué? Según Riva Palacio, porque quedaría una administración pública sin calidad de gestión y con pérdida de experiencia. Y dice ahí este columnista, las buenas intenciones no siempre llevan a las mejores soluciones. Aquí el peligro está por una parte en los directivos, pero también en el personal técnico altamente capacitado, a los que también sabría que si al jefe se le baja el salario, pues los técnicos en teoría no tendrían que ganar más que los jefes, sería un poco contraproducente, ¿no? Y aquí pues entonces está el riesgo de que muchas personas pues empiecen a buscar a dónde irse. Y aquí en esta columna de Riva Palacio, la de los cacahuates, pone como ejemplo a los trabajadores del Banco de México. En el Banco de México se supone que trabajan personas con un altísimo nivel de capacitación y gente muy especializada, por ejemplo, que se encargan de hacer todos los análisis que haya que hacer para controlar la inflación, para evitar crisis económicas, para evitar justamente todo tipo de colapsos que tienen que ver pues con la depreciación del peso, con la inflación, etcétera, ¿no? Todo lo que estábamos comentando, ¿no? Y son justamente quienes analizan la información de todo tipo y con base a sus recomendaciones, obviamente pues el gobernador del Banco de México toma decisiones en su momento y ahí es cuando viene el recorte de dinero, por ejemplo, para contener o bajar la inflación y reducir el circulante, para prevenir la inestabilidad bancaria, para intervenir en el mercado de divisas, etcétera, ¿no? Entonces, según este economista, es probable que la reducción de salarios desincentive que quieran seguir estas personas trabajando en el sector público y se vayan al sector privado porque no ganarían desde su perspectiva lo suficiente ni lo que merecen. Peor aún, dice Riva Palacio, si ganan muy poco y están supuestamente esperando tener una pensión al término de su vida laboral muy buena, pues esto para nada, bueno, en el gobierno pues ya no hace falta, ¿no? Ya, por ejemplo, los que tenemos la fortuna de trabajar en el sector gubernamental, tenemos un límite para pensión de hasta 10 salarios mínimos mensuales, dependiendo, digamos, de los montos que gane una persona. Bueno, el hecho es que, y este es el punto de debate, habrá la posibilidad de dejar de contar con este tipo de personal cuando, digamos, empiecen a reducir los salarios y eso, aunque sean sustituidos y de hecho, por un lado, no se tienen, pero si se sustituyen, digamos, van a tener, digamos, la misma, vamos a calificar de calidad, el mismo nivel de conocimientos y de experiencias que es el que tienen ahorita y esto podría trasladarse a muchas partes del sector público. Es un buen punto de debate. ¿Usted qué opina? ¿Habrá en nuestra sociedad personas con una mentalidad distinta a la que nos han impuesto en los últimos 30 años a rajatablas de que a fuerza necesitamos hacer dinero? ¿O bien, pues, habrá personas que en algún momento, desde un punto de vista solidario, colectivo, pues, estemos dispuestos a ganar menos para que al país le vaya mejor? También, fíjense, es interesante y aquí no tiene que ver con el sector gubernamental, sino otro sector del que habría que estar atento, es precisamente el empresarial. Déjenme juntar esta parte de lo que venimos hablando, por ejemplo, con Alfonso Romo, que la semana pasada, después de una reunión con López Obrador y el mismo Romo con el Consejo Mexicano de Negocios, pues, dijo que ya habían pasado López Obrador y los empresarios de la luna de miel al matrimonio. Pero aquí bien podríamos preguntar, ¿qué esperan mutuamente? ¿Qué esperan los empresarios de AMLO y qué espera López Obrador de los empresarios? Hay muchas discusiones aquí. Por ejemplo, la que estamos viendo actualmente, la del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es un verdadero embrollo, una ahora sí que una víbora envenenada, la que le está dejando peñinito a ese nuevo gobierno, porque para donde se mueva la decisión de si pararlo o no pararlo, va a tener consecuencias negativas y positivas. Nada más pararlo, por ejemplo, para que se imaginen, pues nada más costaría alrededor de 100 mil millones de pesos. Se dice fácil, pero pues nada más vean la cantidad de dinero que es. Y si se sigue, bueno, ya se sabe que es los peores, uno de los peores terrenos donde puede haberse construido es ahí, porque era un lago. Entonces el piso es muy débil y entonces el piso se va a estar hundiendo a cada rato y cuánto va a costar el mantenimiento. Si ya de por sí, en las primeras etapas ya hubo un incremento sustancial en el presupuesto del aeropuerto, imagínense si hay nuevos retrasos y eso se va pues yéndose hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya se habla de que por lo menos lleva cuatro años de retraso, con lo cual pues ya estaría por ahí apenas del dos mil veintidós, eso, si no hay nuevos retrasos y si no hay nuevos contratiempos. Además, el impacto ecológico que está causando en el nuevo aeropuerto, pues habría que verlo. Ojalá usted pudiera leer más al respecto, porque dicen, a ver si es cierto que se va a hacer una consulta y habría que ver cómo se da, en qué condiciones se da este tipo de consultas. Pero fíjense, otro aspecto ya, vamos a dejar un poquito aquí lo de los, lo del aeropuerto, que seguramente ustedes a lo mejor ya está, está hasta saturado de tanta información sobre esto. Pero, por ejemplo, en el caso, nuevamente, regreso a los empresarios y de los dineros. Una de las primeras medidas que han hecho los presidentes periodistas y panistas, por ejemplo, no se me olvida la de Calderón, cuando pues sabemos que entró por la puerta de atrás a la presidencia de la república para legitimarse, él no mandó, digamos, a la cárcel a la quina, ni mucho menos, al contrario, se alió con el Bester Gordillo y se alió con los empresarios. Y una de las formas, o una de las formas de aliarse con los empresarios, fue condonarles o darles créditos a los pagos de impuestos atrasados justamente por los empresarios. Se habla de que o les condonó o les dio créditos hasta por el 80 por ciento de lo que los empresarios debían en impuestos atrasados al gobierno mexicano. Alfonso Romo dijo que eso ya pasó, que no habrá nada de eso, sino que al contrario. Y aquí, fíjense, eso es súper importante porque se habla de que las deudas del sector privado al fisco mexicano superan los 663 mil millones de pesos. Si estamos hablando que el aeropuerto cuesta 300 mil millones de pesos o algo así, pues estos deben lo doble a una cantidad mucho más que significativa. Por eso, por eso yo creo que hay que tener en cuenta que el desafío del nuevo gobierno es mucho más grande y complicado de lo que uno puede imaginarse. Sí que es verdad que se quiere cambiarlo y hacerlo más igualitario. Necesariamente cualquier medida que se tomen en el gobierno, no me refiere solo a la del aeropuerto, sino pues ahí está, por ejemplo, lo de los salarios, ahí está si se descentralizan o no las secretarías del Estado mexicano, pues algunas van a beneficiar y otras van a perjudicar. En muchos sectores pasa difícil, muy difícil encontrar equilibrios. Economía, por ejemplo, contra beneficios sociales, crecimiento del empleo, respaldo social contra empresarial, impunidad y perdón contra justicia y reconciliación, expectativas contra capacidad de poder realizar los cambios, confundir elecciones electorales que legitimaron condiciones más que favorables contra condiciones políticas nada favorables, por ejemplo, cómo estamos en términos económicos, de inestabilidad social, de inseguridad, etcétera. O bien, desde la crítica hasta el boicot, ¿no? Y hablando precisamente de todo eso, usted, ¿cómo la ve? ¿Será que se podrá o no se podrá? ¿Será que también habremos de transformarnos conductual y psicológicamente, pues para que México sea más igualitario? Pues vamos a verlo. Vamos a hacer una pausa también aquí en Mirada Crítica. Ya regresamos. A cuatro años de distancia de la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, ¿qué ha pasado con los compromisos del Grupo México? Hace cuatro años, el 6 de agosto de 2014, para ser exactos, este grupo, propiedad de Germán Larrea, después del derrame de 40 millones de litros de ácidos tóxicos, por una falla en una represa, justamente, que desembocaron a los ríos Sonora y Bacanuchi, proveniente de la mina Buenavista del Cobre, estamos hablando de Cananea Sonora, ese grupo se comprometió a entregar 36 plantas potabilizadoras para abastecer de agua limpia a los afectados por dicho derrame. Pues no, no ha cumplido. Según una nota del periódico La Jornada, únicamente, pues, instalaron tres plantas purificadoras y ninguna sirve. Una, la que pusieron en Bacanuchi, solo sirvió dos meses y después dejó de funcionar porque el Grupo México dijo, pues no, ya no hay dinero para costos de operación, se requerían 800 pesos diarios, digamos, para la compra de diésel y que la máquina estuviera funcionando y nada. A su vez, el gobierno municipal se deslindó, dijo que no tenía presupuestos y los pobladores, pues no, no pudieron sostener el gasto y ahí dejó de funcionar. Otra planta fue colocada en el municipio de San Felipe y una más en Mazocaui, a ver si lo estoy pronunciando bien, pero pues estas dos plantas tampoco funcionan y nadie se responsabiliza de los costos de operación. Casi, casi ahí dicen, pues, a ver, los de allá, ¿no? El de atrás, ¿no? A ver, o los de enfrente, ¿no? Este, este ha sido el mayor desastre ambiental del país. De hecho, la propia Secretaría de Medio Ambiente, así lo clasificó, las que tienen medio ambiente y recursos naturales, vamos a llamarlas por su nombre correcto. Pero, ¿qué ha hecho esta Secretaría ante eso? Pueden preguntar, pueden buscar ahí en internet, ahí con el doctor Google, a ver qué ha hecho la Semarnat ante eso. Nada, la verdad, nada significativo. Los habitantes afectados de ocho municipios siguen con grandes problemas de escasez y contaminación de agua. Pues, ahí tienen en su agua, cobre, aluminio, arsénico, magnesio, manganeso, plomo, cadmio, que han sido, por cierto, detectados en la sangre, pues, de por lo menos 381 pobladores que habitan en sitios contiguos al cauce de estos ríos contaminados. Se han interpuesto amparos contra el Grupo México, pero hasta ahora todo sigue igual de contaminado. Y obviamente, pues, ahí, viendo, pues, etapas futuras que pudiéramos esperar en términos de intoxicaciones y de cancerígenos en la población que vive ahí. Sobre todo, pues, estos no son procesos de cáncer, por ejemplo, que se desarrollen de un día para otro, sino a lo largo de los años, o bien en futuras generaciones, por ejemplo, pues, los niños y niñas que vayan haciendo de los matrimonios que están ahora contaminados. Recientemente, el visitador de la Organización de las Naciones Unidas, Vasco Tunkat, o Tunkat, déjenme ensayar la pronunciación Tunkat, en una visita reciente, declaró que el que los lugareños no recibiesen agua de calidad y también el incumplimiento del Grupo México para remediar los daños constituía una violación a los derechos humanos de los pobladores de la región. Y aquí, alguien podría decir, bueno, violación a los derechos humanos se da cuando las instancias gubernamentales interfieren en algo y, de alguna manera, si lo han hecho. Y eso, digamos, si nada más se interfiere por lo que es el Grupo México, pues, esto podría considerarse como un delito tal cual. Bueno, pues, este visitador de la ONU dijo que durante cuatro años las comunidades afectadas no han tenido acceso a una fuente de agua confiable y tampoco han accedido al hospital o clínica que se les prometió y se encuentra medio construir. Los habitantes de estas comunidades tienen que comprar garrafones de 20 litros a 15 pesos cada uno, por lo que llegan a gastar más de 300 pesos a la semana, el equivalente a 1,200 pesos al mes, lo cual es mucho para los bajos niveles salariales que hay en la zona. No sé si usted conozca, ojalá haya ido por ahí, ojalá vaya y, pues, vean, más o menos cómo está la situación ahí. La gente se baña con agua de la llave y la gran mayoría de la población desconoce los posibles efectos que les pueda ocasionar el agua contaminada. fíjense por qué si se pudiera considerar entonces una violación a los derechos humanos y no solamente un delito por parte de esta empresa privada. En octubre de 2014, a dos meses del derrame, las autoridades federales, ojo, federales, ordenaron reabrir los pozos clausurados, sí, que se supone, pues, que podía transminarse todos estos minerales hacia abajo, sin darle a la población la certeza de que el agua era apta para consumo humano o no lo era. En tanto que en enero de 2015, me parece que por ahí del 13 de enero, el presidente del comité técnico del fideicomiso que se hizo para la remediación, digamos, o la contención de todo el daño ecológico, estoy hablando de Rodolfo Laicita Mayo, anunció la construcción de 36 potabilizadoras para eliminar los metales pesados. Pero el 1 de abril de 2017, el delegado de la Secretaría de Nación, Wenceslao, Cota, Montoya, anunció precisamente la cancelación de estas 36 plantas potabilizadoras. Esto bajo el pretexto de que según los últimos estudios que habían efectuado, con nueve, ¿no? Con nueve plantas, siete fijas y dos móviles, pues, con nueve eran suficientes para abastecer a la población. Pero bueno, ni la tercera parte de esas nueve, con tres, decíamos que se construyeron, y de esas tres, ninguna está funcionando. Ello quizá, y bueno, aquí, pues, es por supuesto especulación, pues, se presta que a lo mejor ahí hubo un posible contubernio entre la CEGOV, Semarnat, y por supuesto, Grupo México. Esta contaminación producida por el derrame del río Sonora y Bacanuchi, afectó a más de 25 mil personas, afectó a la agricultura de ahí, la flora, la fauna, y por ende, la economía y ya la salud de muchos habitantes de la región. De acuerdo a estudios efectuados por la Universidad Nacional Autónoma de México, peces y aves endémicas de la región han sufrido graves afectaciones y algunas, inclusive, han desaparecido. Se han cosechado frutos deformes y de consistencia antes no vista. Ahí para nada, ¿no? ¿Y qué han hecho las autoridades actuales? Nada. Simple y sencillamente, pues, protegerse, ¿no? Ahí básicamente están ahí tratando, pues, de que no, de que no haya ruido, de que todo el mundo contento, y de estos daños a la salud, y de todo lo que está alrededor de esto, pues, ni una noticia al respecto. ¿O usted ha oído algo? Pausa en la pausa y continuamos aquí en Mierda Crítica. Y hablando de Sonora, ¿por qué no comentamos un poco, precisamente, de su gobernadora, pero también del gobernador didálogo que, pues, tan, si algo les preocupa, es precisamente cubrirse las espaldas y no necesariamente, pues, lo que le atañe a su población. Vamos a hablar primero de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que, pues, ya se blindó de la nueva composición que va a tener el Congreso próximamente, pues, ya a partir de septiembre. Recordemos que allí en Sonora, inesperadamente, por lo menos no de la magnitud que, con la que se dio, ganó Morena. Y entonces, pues, ahí la gobernadora, pues, ahí con su bancada, le hizo, o mandó a hacer reformas a la constitución de este estado de Sonora. En contubernio, les decía, pues, con la mayoría que ahora tiene, del PRI y sus aliados del PAN y del PANAR, ¿no?, del partido de la nueva alianza. Entre, digamos, para no llenarles de muchos datos, pues, podríamos resumir que, tal como está ahora, la gobernadora quedó facultada para hacer observaciones al presupuesto, con lo que, pues, prácticamente maniata al Poder Legislativo Estatal. Es decir, ella lo puede evitar, puede decir que sí, que no, etc., ¿no? Con lo cual, pues, ya se rompería ahí el equilibrio que supuestamente tendría que ver entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que nunca lo ha habido, pero ahora, bueno, pues, ya hasta lo están haciendo legalmente, ¿no? Y un segundo punto muy importante es que condiciona la aprobación de cualquier iniciativa que realice el Legislativo para que justamente estas iniciativas sean ahora, este, pues, calificadas, sean por una, sean aprobadas por una mayoría calificada, lo que representa que al menos dos terceras partes del Congreso tendría que estar de acuerdo y no como hasta ahora que se hace por mayoría absoluta en donde nada más se requiere la mitad de los votos más uno. Y otro aspecto muy importante es que dota precisamente al Ejecutivo de instrumentos para obstaculizar las decisiones de la Cámara de Diputados Local. Lo cual, pues, Claudia Pavlovich, ¿qué estará escondiendo por ahí? Pues, si ustedes hablan con la gente de Sonora, pues, dicen que no es que haya hecho muy buen papel. Los que no vivimos en Sonora y que a veces, pues, nos vamos con la finta de lo que se dan en los periódicos, pues, alguna vez, a mí hasta me reclamaron porque yo decía, pues, parece que le está viendo bien, que le está haciendo bien la gobernadora, ¿no? Dijeron, para nada, ¿no? Bueno, pues, nada más vete para allá y a ver qué ves o qué no se puede ver allá en Sonora. Y en el caso, por ejemplo, de Hidalgo, allí el gobernador se llama Omar Fayad, también es periodista, ¿no? Ese también envió al legislativo una iniciativa para que precisamente él, o sea, en este momento que representa al Ejecutivo, no le tenga que pedir permiso al legislativo en materia de refinanciamiento de la deuda y así poder modificar, pues, qué tal, 47 de los 214 artículos de la ley orgánica del poder legislativo, el cual, pues, ya sabemos que a partir de las elecciones del 1 de julio le cambió toda la composición ahí al estado de Hidalgo, que, bueno, por cierto, ahí es el estado de Osorio Chong, que tampoco ahí ganaron, y eso le va a limitar significativamente también las facultades al poder legislativo local. Ya se sabe, bueno, con este tipo de medidas, estos dos gobernadores quieren mantener su poder sin contrapeso alguno, y podríamos decir que o no entendieron, o sí entendieron la elección demasiado bien, por lo cual, pues, están protegiendo, ¿no? Me refiero aquí a los resultados de las elecciones pasadas ahora en el mes de julio. Aquí Olga Sánchez Cordero, que va a ser la próxima secretaria de gobernación, si es que no cambian las cosas, afirmó que, pues, desde ahí se van a emprender acciones, todas las que sean necesarias para revertir este tipo de iniciativas y de reformas por carecer de bases legales. Aparentemente, pues, tienen todos los dedos de la manga para echarlas hacia atrás y que no, no se queden así las cosas, porque tampoco, pues, se vale que se perpetúen ahí los virreyes en los 32 estados de la república. Ya que hablamos, por cierto, también del PRI, mañana tienen su reunión, a ver qué sale de ahí. Resulta interesante decir que renunció Rubén Moreira, y ahora que estamos hablando también de estados del norte, pues, ¿dónde está la justicia, no? En Coahuila. Aquí, fíjense brevemente la historia, el hermano, pues, de Rubén Moreira, Humberto Moreira, aquel bailarín, ¿no? Que, pues, ahí a cada rato nos enseñaba su abdomen, de que hace muchos ejercicios, todo el rollo. Bueno, pues, este falsificó documentos y decretos para poder, pues, conseguir más, más, más dinero para Coahuila. ¿Quién sabe en qué lo invirtieron o no lo invirtieron? A lo vez que dejó una deuda de 34 mil millones de pesos, que en su momento fue el gran escándalo. Su interino, Jorge Torres López, que hoy está prófugo de la justicia, este de alguna forma reestructuró los pasivos, pero, pues, quedó todo igual, ¿no? Y luego llegó el hermano Rubén, Rubén Moreira, el que acaba de renunciar al PRI, que renegoció la deuda, justamente, este estado, y pidió 2 mil 500 millones de pesos más. De eso, de todo esto, ya pasaron siete años. El estado de Coahuila ha pagado a los bancos más de 24 mil millones de pesos. De estos 24 mil millones de pesos, 18 mil millones han sido de puros intereses. Y, sin embargo, la deuda de Coahuila está en 36 mil millones de pesos, y el gobernador Miguel de Kelme, pues, anda en otra reestructuración. Ahora la quiere dejar en 37 mil millones a pagar hasta el año 2048. Pero aquí también lo importante de todas estas cifras catastróficas y, bueno, y estratosféricas, es que hasta ahora, estamos 20 de agosto de 2018, no hay nadie señalado como responsable de esta mega deuda que tiene a Coahuila en la bancarrota. Estos tres gobernadores, Claudia Pavlovich, el Linargo y aquí, pues, de Coahuila, son muy buenos representantes del nuevo PRI. ¿No le parece? Vamos a una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Esto es Mirada Crítica, rompimiento.tv. Vamos a pedir a la producción si nos pasan los cartones de la semana, por favor. Este primero es de Horacio. Fíjense que hay mucha gente que dice que López Obrador, bueno, que piensa más bien, que López Obrador, pues, pactó con Peñenito la salida del Vestel Gordillo y ahora que ya empieza el nuevo ciclo escolar y que, pues, ya empieza a haber ahí los primeros conflictos entre el CENTE y la CENTE, pues, ¿será que estuvo pactado esto? Pues, si lo pactaron, yo creo que quién sabe qué tipo de cálculos hicieron porque va a haber que meter ahí mucha operación política para sanar inclusive al interior del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con la coordinadora y, por supuesto, ver cómo se operacionaliza la puesta hacia atrás, la marcha atrás de la reforma educativa. Por eso este cartón de Horacio ya lo estaba por ahí y, pues, ahí está cuando López Obrador recibió su constancia de presidente electo, pero también Peñenito entregándole al Vestel Gordillo y noten cómo el caricaturista la pone como si fuera Chucky, pero en mujer. ¿Será? El siguiente cartón es de Monzi, también menciona este tema, pone a la maestra, pues, ya en un estado medio deteriorado y aquí pone impunidad y olvido. Yo le hubiera agregado un signo de interrogación ahí y le pone el siguiente pensamiento a la maestra. Dice, Peñenito, sabía que mi corrupción era tan legal como su casa blanca. Esto ya lo comentamos la semana pasada, el caso del Vestel Gordillo. Por cierto, hoy dio una conferencia de prensa en la mañana o se hablaba de que le iba a dar. Vamos a ver qué dijo ahí, no vamos a estar al pendiente de ello. El tercer cartón es del Fisgón. Este, pues, ya habla de un tema de verdad trágico, criminal, que no debería de suceder y es duro, duro el fisgón en esta caricatura, donde dice un sacerdote, bueno, me pone ahí, como si fuera un obispo, me causa pena y dolor pensar que si abortas no lo podré manosear. Eso porque ya ven que la iglesia, por un lado, está en contra del aborto, habla del derecho a la vida, de todo tipo de rollos, pero pues, mucho derecho a la vida con este tipo de cosas y de solapamientos, como que es muy contradictorio, ¿no? Habás, en la siguiente caricatura, también toca este tema de la pederastia clerical. Si nos lo ponen, por favor. Si nos ponen la siguiente caricatura, ahí va ya, ahí está, ¿no? Y pues, habla de los delincuentes de cuello blanco y sotana negra, donde dice Javás, dejen que los niños se acerquen a mí y mientras más cerca, mejor. Uf, qué fuerte también, ¿no? Ya, en otro tema, si traemos la caricatura de Camacho, ya estamos hablando aquí de los partidos políticos, que ahora, pues, ya están teniendo sus reuniones, el PRD ya la ya la tuvo, el PAN recibió con muchos aplausos ahí a a a Ricardo Anaya, que también ha sido muy criticado en esta situación, y ahí está el Partido Revolucional Institucional también, pues, navegando totalmente rotos en una tempestad, como lo está dibujando Camacho. Siente cartón, también, este habla en concreto del PRI, este es de Moret, donde dice La Papa Caliente. Entonces, ahí está, supuestamente, dando un discurso a alguien, dice, compañeros puristas, es en serio, tenemos que elegir un nuevo presidente. ¿Alguien se anima? Es muy probable, es muy probable que ratifiquen, por ejemplo, a la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, y, pues, la dejen ahí, vamos a ver cómo está, o vamos a ver si también si Emmanuel Fabio Beltrones vuelve por sus foros en el PRI, algo van a hacer que quizás, pues, les va a costar mucho trabajo levantarse ahora, por ejemplo, que Osorio Chong va a estar ahí, lo que ahora ya llaman, pues, el grupo de la selfie, ¿no? Ahí en la cámara de senadores, ¿no? Ya ni siquiera tienen fuerza ahí de peso. El siguiente cartón, este sobre el pan, ¿no? Este lo dibuja Horacio, y viene el pan, pues, sin cabeza, ¿no? Por ahí, por ejemplo, Sergio Aguayo, en alguno de los programas en los que, pues, suele participar él, pone la analogía del pan como si fuera una gallina sin cabeza, que está corriendo por todos lados y no sabe dónde ir. Entonces, aquí, este dibujante lo pone al pan, como dice, vamos a encabezar la oposición en México, pues, ni siquiera tiene cabeza a ellos. ¿Será que la van a encabezar? El siguiente cartón es de Hernández, pues, este habla de Mancera, allí está también que el PRD, pues, también está arrastrando la cobija, y dice, el PRD sigo vivo, sí, pero no se preocupen, yo voy a ser el coordinador de su bancada, y será que lo termina a destruir, y bueno, bueno, y eso por todas las luchas internas que hay allí. Recuerden que Mancera fue postulado por el pan, y resulta que ahora se queda con el PRD. Qué bonita familia, diría por ahí, alguno de los cómicos. Siente cartón, es de Rapé, aquí está Peñanito, a propósito de los gastos que se hicieron por parte del ejército mexicano, y por parte de la Secretaría de Marina, pues, fue muy sonado esto de la compra de misiles, en contra de quién los van a usar. Bueno, pues, aquí una alternativa que pone Rapé, que dice, pues, a lo mejor para el exilio de Peñanito, ¿no? ¿A dónde se irá Peñanito después de que termine su nefasto sexenio? El siguiente cartón es de Rictus, también habla de Peñanito, ahí está el relevo, ¿no? Ahí nos dan las instrucciones de que giremos el cartón para verlo correctamente. Si usted está viendo este programa por su computadora, pues, ahí la voltea, y dice Peñanito, ya con su paracaídas, dice, las llaves están ahí pegadas, y, pues, ahí, háganle como pueden, a ver si pueden levantar esto, un avión que representa al país totalmente, pues, ya con los motores incendiados. El siguiente cartón es de Jans o Jans, como ustedes lo pronuncian, a propósito del tema del nuevo aeropuerto internacional, ¿no? Fíjense qué interesante esta postura, ¿no? Dice, evaluemos el nuevo aeropuerto desde el punto de vista técnico, no político, y le contesta a su interlocutor, ¿qué le parece si lo evaluamos desde el punto de vista ecológico, patrimonial y ético? Me parece ser que estos son dimensiones que como que no están muy vistas por ahí, ¿no? O están, por lo menos, hechas a un lado, ¿no? Y el último cartón de hoy, este es de Magú, que ya ven que siempre pasaca sus cartones de del padre de la patria de Hidalgo, ahora va a ser septiembre, pues, este se adelantó a las fechas Magú, y a propósito, que ya saben que, pues, siempre el último año de un gobierno se llama el año de Hidalgo, porque dice la sabiduría popular que, pues, un 10 de mayo el que deje algo, ¿no? Y aquí dice, según Magú, ¿por qué no llamarlo el año de Duarte, de Borja o de Yarrington? Llamarlo el año de Hidalgo es una ofensa de la primera transformación de México, ¿no? Y se llegó el temido año de Hidalgo, fin de sexenio, o el año de Hidalgo, pues, buena caricatura de Magú, no más que ese nos adelantó algunos cuantos días, pero nos parece ser que es muy pertinente. Que les vaya muy bien, eso es todo, sigan aquí en rompimiento.tv, hasta la próxima. ¡Gracias!